Pues vamos para la zona, ¿no? ¿Que hemos hablado? Sí, estoy yo aquí intentando recuperar mi cuerpo como un puto oso Pues pues para allá, chavalín Chicos, pues vamos a jugar un huipecito de nieve No sé cómo va a estar la zona Lo suyo es ir pillando algo de tela, de cositas para ponernos por allí Y tantear un poco la nieve, ¿por qué? Porque estamos empezando, son las casi dos de la mañana Pues por aquí había uno, ¿vale? Tienes comida, va bien de comida Ahí, ahí, delante tuya Muerto, píllale Muy buena No vamos a agenciar el 2x2, ¿eh? ¡Ah! Tengo quiseado Muerto, muerto Cógele la pistola Toma, cógele Narva se llama este, ¿eh? El grito que ha dado Casi está reclado, ¿no? Joder, el susto que me ha dado Ábreme que te vas a poner un tiro un momento Casi Preguntándole a mis llamadas Aquí, aquí picando un opaco, abajo Bueno No hagas ruido Aquí, conmigo Me puso Le puso, le puso yo con los juegos Dale, dale Lleva otra ¡Hijo puto! ¡Wat! Está ahí dentro, ¿eh? He pegado genial Paco, si le partimos la pared esta De ahí Sí, pico yo madera por aquí O el techo, el techo Hay que partir el techo Para entrar de uno Y nos gusteamos, ¿no? Muerto, muerto, muerto ¡Qué buena! Ven, ven, ven ¡Chicos! ¿A quién no le gusta abrir cajas? Ahora, puedes formar equipo en las batallas de cajas con tus amigos Y si te quedas tieso Puedes utilizar la función de préstamo Para pedir dinero prestado sobre la marcha Y conseguir mejores batallas Acaban de lanzar una emoción ante ruleta Que hace saltar fichas Con enormes multiplicadores Y no solo eso Sin duda A lo mejor de la página es el upgrade Tienen un amplio stock de skins para upgradear Poco a poco irás subiendo de rango Y podrás desbloquear cajas locas A diario con enormes premios Además Tienen un bajonga semanal de 2000 pavos Que recompensan a los jugadores más activos Y lo mejor viene ahora Puedes usar mi código Volcano Para activar el Rakeback Y recibir dos pavos Y poder abrir tres cajas gratis Muchas gracias a Rusty Loot Por sponsorizar este vídeo Hay que picarle el techo este, ¿vale? ¿Se han ido a Python? No, no, no Ya tiene el armario puesto El coleguita Para que aprenda Quiero ver si está la tarjetilla Sí Está la verde Toma, llévate la de la mía Ahí te la tiro, ¿vale? Hay un oso, ¿eh? ¿Dónde me la tiró? En lo del coche Hártelo ahora Cuando llegues a casa Baquea eso Ten cuidado al salir ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿El que te ha matado? Clavo, clavo Tengo que ir a uno Te estoy esperando, ¿sabes? Sí Delkis Se llamaba Mira, va a salir un Rebo Oh, y una DB Con eso sí podemos Grupear también Joder No veo la bala roja ¡Muere, joder! Menos mal ¿Qué pasa, qué pasa? Que me han salido balas Lo derrobo Y si me lo encuentro Pues mala suerte para él Porque me lo voy a comer Estaba campeando Fuck you, bitch Tengo más gente, ¿eh? Creo que no van a bajar La putada es que no No tengo para curarme, tis Vendeme la bocina Toma No, hombre Qué guapo, ¿no? El licor... ¡Ah! Parece que sí Que se ha movido Me ha tirado por el camino Para delante, ¿vale? Vale, vente Sígueme Si reciclamos esto Flipa, ¿eh? 80 de crack Jackpock Cuidado por aquí Acelga Lo primero que se le ha venido Lo primero que se le ha venido a la cabeza ¿sabes? Acelga Acelga Nada que ve, loco Nada que ve, loco Hay un tiro aquí Nada, que te quería matar Sí, si no, ha ido a fuego a matarme, tú Vente, levanto No, no, me ha rematado Manual Me quería matar por cojones Tía de Dios Por tío, a fuego Oh, Dios No tengo bala Ah, Dios Que sube un ascenso Y no le da a la recicladora, tío A la empresa El tío se ha ido para abajo Pero terrible bomba de humo ¿Sí o qué? Lo dejado a 14 O sea, una bala El hijo de puta Como ha venido por mí Pero a fuego No, no, pero le estaba pegando yo por el lado Pero él seguía enfocado contigo O sea A muerte, tú Sí, sí No, no me ha dado Ha fallado Pero me ha tirado con los clavos Y yo le he dado a él Pero no Yo no le he dado El cristal Tengo aquí Tiene un arco para mí Mira, está ahí Sí, sí, toma Un arco, un arco Toma Está mute Pero ¿por qué no coges el arco? Está mute, tío Te tira al arco Ni lo he visto En la caja No lo he visto No me has dicho nada Está muteado Está mute Pues nos ha quitado Vamos a coger un poquito de madera Que no tenemos nada ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? ¿Qué dice mi pollo? Es que reciclo completamente Ahora mismo Todo, todo ¿Vosotros sabéis que cuando Castras a un gato Se pone mucho más gordo? Sí ¿Pasará lo mismo con las personas? Sí No creo Que yo exploto Estoy ya una palomita De explotar Me parece mucho más gordito Creo que me parece He hecho eso Toma, pollo Llévate esto Que voy a campear A los de abajo Tengo Es muchísimo Esto tiene que llegar A base, bro A ver si llaman Al ascensor ¿Qué pasa? Tengo aquí Un loco Con machete Arrebo A dormir Bien Toma eso Y ya está Vale Te he preguntado Pero Estás jodido, tío Que luego encima Ese tipo de delitos ¡Eh! Tengo gente Tengo gente aquí Abajo Lleva a hit ese Wander Me ha dado, me ha dado Hay otro arriba ¡Eh! ¡Ah! ¡Una oca! ¡Oh, qué susto! Vamos a matarlo también Con la DB Va, va a lutearlo ¿Dónde está? Está aquí arriba Detrás del shelter Vale Lo escucho y salte aquí ¿Eso es yo? Detrás del shelter No hay nadie, eh Pues ha muerto entonces Levántame Muerto, vale Lutea el hasi ese Que soy yo Vale Y voy yo por el de arriba Y el de la Eoca Está muerto, ¿no? ¡Qué susto el de la Eoca, tío! El de la DB Ha cogido la DB Y se ha hiper mega pirado Le han dado un hit en la pierna O sea, lo menos está por aquí ¿Dónde? ¡Aquí, aquí, Paco! ¿Dónde? Muerto aquí Puto sin operante Os voy a poner sacos Porque es que no os ponéis sacos aquí, tío ¿A quién se lo he dado? Estamos mal, eh Estamos mal, mal, mal Mal, mal, mal Me grubean en la puerta Volca Muerto uno ¿Puedes salir? No, no tengo cooldown Échale una mano tú, porfa Llevo cositas, eh ¿Lo tienes en la puerta? Sí Voy llegando, ¿vale? Vale, veo uno aquí corriendo Este se ha tirado, eh Se ha arrastrado por aquí Está Estoy yo por fuera Está en 20, el tío Paco, Paco Vale, lo veo Muerto uno Yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro De la puerta Está aquí Muerto el otro Muy bien Los dos muertos Bien, pues el pollo está aquí Cógele el cuerpo de abajo No puedo coger cuerpo Si yo vengo de Vengo de farmear Vengo de farmear aquí Vamos a la puerta, ¿no? De flecha Sí, sí Esa forma hay una Que alucina, chaval ¿Podéis graciarse mis balas y todo eso? Sí, ahí en metal Sí Aparta, 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 aparta Calma, chico, calma ¿Has visto el de ese? Eso es de un TikTok, ¿no? Eso es lo que Sí Ese era del caranchoa Que le pegaron un galletón No Pero no era del caranchoa Era de otro chaval Vamos a sacar las tarjetas Para hacernos la Petro Tírame las balitas que tenga, por favor ¿Y tiene las Mets? Vale, vamos Vamos a por esto El pollo está en su pompa No, no, yo estoy aquí En cuanto digáis de salir Dale, dale, vámonos ya Que se está haciendo de día Cogieron un semi Y vamos al porno Hay dos solos Y voy yo con arco La base esa tiene acá, ¿eh? ¡Odio! Pero... Me apetece hacerme un apetrito Puede que los full equip estos Se vayan para la Petro, ¿eh? Que van en dirección al agua Ya han activado los del Scrappy Pero eso está de lujo, ¿eh? Que estén con ese por ahí volando Porque un homing... Se va a la verga Es que los Scrappy ya no se usan, ¿verdad? No, no es Solo se usan cuando llevan la mierda de... Las bengalas Las bengalas Porque si tú vas en el Scrappy Y te... Un homing te detecta Y tiras la bengala Se pierde, ¿no? Se pierde, se pierde Da igual, ¿no? Cómo la tire Que se pierde Paco, suba aquí a la torre Y tienes un bot abajo No sé si estará esto aquí pillado Me ha limpiado tú la zona de la refi, ¿no? Sí Soy yo Tenéis el horario un poquito roto, chavales Yo lo tengo muy roto Yo le he dado la vuelta al mundo de espalda, bro Yo ya... No sé qué hacer con mi vida, te lo juro Yo me he levantado hoy y digo Tío, me siento mal conmigo mismo, bro Yo me he levantado malísimo Ayer me vi un peliculón ¿Qué película? Oye, si bien aquí hay cinco menos de azufre Junto Pero... Cuatro de metal, ¿eh? Pero un peliculón ¿Pero cuál, chico? Espérate, que estoy intentando recordarlo Ahora dice Bambi Shrek Shrek ¡Napoleón! No quiero preguntar de qué va Hay gente por allí en las tirolinas Vamos a ir tirándole A ver si por allí podemos buildear, ¿no? Ahí se, mía Espérate, que no lo veo Está detrás del rasante ese Sí, lo veo, lo veo Ten cuidado Lo están grubeando, ¿eh? Sí, sí Muerto 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 también Aquí está Aquí está Vale, bien, bien Ven aquí Que voy a meter la base Aquí está todo hiper mega rideado, ¿eh? Para que vaya a la idea Ah, para ahí, por parar el pollo ¿Cuál es tú? Eh, pollo Atentamente Los del puente Que nunca se caen Te lo juro que pensaba que eras tú troleándome Digo, no puede ser Si la estoy viendo Ah, mi colega pollo Que va full Full dormido Tengo que poner un tío aquí, ¿eh? Hostia, pues tú estás lejos Ya está huilando al lado del agua, ahora va a pasar el cargo y Efe Si es que Si es que no aprendemos, ¿verdad? Vamos Pero aquí ha quedado mucho Sí, sí Hay que poner cajas y todo Pero bueno, ya por lo menos están los externos y está toda la base, ¿sabes? Le vamos a dar un tironcito bueno Tenemos un pachuro aquí al lado, ¿eh? Adiós, me ha matado aquí uno con DB, bro Con una PAI Y tío, la gente tiene una suerte ahí Vive en esa base, ¿eh? ¿Es de la base? Sí, sí Saltando Aquí hay uno con BAI, está en esta base, ¿eh? Vale ¿Dónde está mi cuerpo? Sube, sube, sube Está aquí, si está muerto arriba Salta Salta Ven aquí, ponte aquí Ahí está Salta Me muero, me muero, me mata Me mata la pacheta Hay una cheta ahí, bro Porque se ha arrastrado para adentro, ¿no? Sí, se ha arrastrado El primero ¡El primero a la libreta! Me ha matado triple, tío Me ha dado triple Oh my God ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!